Irán negó anoche haber sufrido un ataque externo con misiles, así como lo dio a conocer las cadenas de noticias internacionales. Irán niega haber sufrido anoche un ataque externo con misiles. Las autoridades informan que interceptaron drones sobre la ciudad de Isfahan que fueron lanzados desde el territorio del país. El portavoz del Centro Nacional del Ciberespacio de Irán dijo que tres drones han sido derribados con éxito por la defensa antiaérea del país. El canciller iraní, Osein Amir Abdullayan, reafirma que la respuesta de Irán a un aventurismo del régimen de Israel será inmediata y al máximo nivel. Se registra en medios eslavos accidente del bombardero Tu-22M3 en Sebastopol. Zelensky visita a las tropas ucranianas que defienden Chasiv-Yar, objetivo prioritario ruso. Tusk advierte de que la situación en Ucrania es crítica y podría decidirse pronto. Crimea y otras regiones rusas suspenden el desfile de la victoria por motivos de seguridad. Occidente está a un paso de enviar tropas a Ucrania y este torbellino militar puede arrastrar a Europa al fondo. Según cita el recurso en línea índex el primer ministro húngaro, Víctor Orbán. Las tropas rusas lanzaron 34 ataques combinados contra infraestructura militar y energética de Ucrania. Ucrania dice que los ataques rusos en la región de Dnipropetrovsk hirieron a más de 25 personas y dañaron infraestructura crítica. Zelensky pide defensas aéreas adicionales tras el mortal ataque en la región de Dnipropetrovsk. Continuamos con más noticias internacionales. Saludo cordial, Irán negó anoche haber sufrido un ataque externo con misiles, así como lo dio a conocer las cadenas de noticias internacionales. Las autoridades confirman que derribaron drones sobre la ciudad de Isfahan y que fueron lanzados desde el territorio del país. El portavoz del ciberespacio de Irán ha dicho en las últimas horas que tres drones fueron derribados desde el interior del país, pero que no causó mayores afectaciones y señala que las explosiones que se escucharon cerca a esta ciudad fueron causadas por los disparos de sus fuerzas de artillería. Además de oído a esto amigos, desde el territorio persa se mofaron de los reportes que fueron entregados por los medios occidentales que bajo la citación de un funcionario de Estados Unidos y que hablan de un ataque con misiles de Israel, y lo están desvirtuando. Pero desde las declaraciones de un funcionario israelí en condición de anonimato ha dicho que esto no fue ataque, sino que se maneja la versión de que fue una incursión, hasta la hora que estamos grabando el video. El ejército de la CFDI no se ha pronunciado. Al mismo tiempo, una fuente del Ministerio del Interior Iraquí dijo a la agencia de noticias AFAC que los reportes de explosiones en el territorio del país son falsas. No hemos registrado ataques contra territorio iraquí desde ningún lado, pero los radares militares han registrado el paso de objetos extraños sobre el espacio aéreo iraquí, afirmó. Mientras tanto, según la agencia IRNA, los medios de defensa antiaérea están operando en varias provincias de Irán. Además, los vuelos a Teherán, Isfahan y Siraz, así como a los aeropuertos de otras regiones del país han sido suspendidos. Los medios locales han descartado que haya ocurrido una gran explosión en Isfahan o que haya impactado un misil. Según las fuentes, debido al alto nivel de sensibilidad, los militares iraníes han disparado alrededor de la base aérea, pero hasta ahora solo se plantea la posibilidad de varios drones pequeños. Aunque esta cuestión aún no ha sido confirmada. Por su parte, Al Arabiya comunicó que aviones israelíes atacaron el aeropuerto en Azubaida, situado en el sur de Siria. De acuerdo con medios sirios, los ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo emplazamientos pertenecientes al ejército de Siria. Veamos qué dice la Sianan al respecto. Israel llevó a cabo un ataque militar dentro de Irán, según informó un funcionario estadounidense a Sianan, mientras se escuchaban explosiones cerca de la ciudad de Isfahan el viernes temprano. Una acción que potencialmente podría hacer escalar el conflicto pero que los funcionarios del gobierno iraní han intentado minimizar hasta ahora. Estados Unidos recibió el jueves una notificación previa de un ataque israelí previsto para los próximos días. Pero no respaldó la respuesta, según un segundo alto cargo estadounidense. Los sistemas de defensa antiaérea de Irán se activaron en varios lugares después de que se escucharan tres explosiones cerca del aeropuerto y de una base militar en la ciudad iraní de Isfahan, según informaron medios estatales a la mañana de este viernes. Se escucharon tres explosiones cerca de una base militar donde se encuentran aviones de combate en la parte noroeste de Isfahan, informó la agencia de noticia semioficial iraní Fars, el canciller iraní, Osein Amir Abdullayan. Reafirma que la respuesta de Irán a un aventurismo del régimen de Israel será inmediata y al máximo nivel. Antes del ataque israelí de este viernes, Estados Unidos esperaba que el país no atacara instalaciones civiles o nucleares, según declaró ASEANAN otro alto funcionario estadounidense. CNN había informado anteriormente que Israel había comunicado a Estados Unidos que su respuesta tendría un alcance limitado. La inteligencia estadounidense había sugerido que Israel estaba sopesando un ataque limitado dentro de Irán porque sienten que tienen que responder con una acción cinética de algún tipo dada la escala sin precedentes del ataque iraní. La gama de objetivos nunca se especificó en términos precisos, pero los emplazamientos nucleares y civiles claramente no estaban en esa categoría, añadió el segundo funcionario. Estados Unidos ha estado instando a Israel a no responder al ataque iraní del pasado fin de semana, que el presidente Joe Biden calificó el jueves de sin precedentes. Estados Unidos no dio luz verde a una respuesta israelí, dijo el segundo funcionario. Llamamientos a la contención. Los aliados occidentales de Israel han salido en su defensa tras el ataque iraní del sábado, al tiempo que han instado a la contención. Biden dijo al primer ministro Benjamin Netanyahu que debía considerar los ataques de Irán como una victoria, ya que habían sido en gran medida infructuosos y demostraban la capacidad de Israel para defenderse. Biden ya había dejado claro a Netanyahu que Estados Unidos no participaría en ninguna operación ofensiva contra Irán en respuesta. Según dijo previamente a Sianan un alto cargo de la administración. Se registra en medios eslavos accidente del bombardero Tu-22M3 en Sebastopol. Según dicen medios eslavos el incidente ocurrió cuando la aeronave regresaba a su aeródromo de origen después de completar una misión de combate. Medios ucranianos aseguran que fue derribado el bombardero ruso con las defensas ucranianas, pero desde Rusia y según información preliminar del Ministerio de Defensa ruso, la causa del accidente fue un fallo técnico. El departamento también destacó que en el momento del incidente el avión no llevaba municiones y cayó en una zona desierta, lo que evitó destrucción en tierra y más víctimas civiles. No hay otros detalles sobre este asunto. Se registra en medios eslavos accidente del bombardero Tu-22M3 en Sebastopol. Según dicen medios eslavos el incidente ocurrió cuando la aeronave regresaba a su aeródromo de origen después de completar una misión de combate. Medios ucranianos aseguran que fue derribado el bombardero ruso con las defensas ucranianas. Kiev afirma que el avión ruso derribado había bombardeado dos ciudades ucranianas. La Fuerza Aérea Ucraniana afirmó este viernes que un bombardero estratégico ruso, cuya destrucción habían reclamado previamente, había bombardeado dos ciudades en una región del este central donde se informaron de ataques nocturnos mortales. Se trató del avión que bombardeó Dnipro y Krijivik, dijo a la AFP el portavoz Iyayev Lach. «Hemos vengado a nuestras ciudades y civiles», agregó. Pero desde Rusia y según información preliminar del Ministerio de Defensa ruso, la causa del accidente fue un fallo técnico. El departamento también destacó que en el momento del incidente el avión no llevaba municiones y cayó en una zona desierta, lo que evitó destrucción en tierra y más víctimas civiles. No hay otros detalles sobre este asunto. Zelensky visita a las tropas ucranianas que defienden Chasivyar, objetivo prioritario ruso. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estuvo este viernes en la región oriental de Donetsk y visitó allí a tropas ucranianas implicadas en la defensa de la localidad de Chasivyar, que Moscú aspira a conquistar antes del aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi que Rusia celebra el 9 de mayo. Según anunció el propio Zelensky en sus redes sociales, el presidente visitó un puesto de mando de la 41 Brigada Separada Mecanizada, que defiende Chasivyar. He hablado con los soldados. He escuchado los informes del comandante de la brigada sobre las circunstancias operativas en la zona de responsabilidad de la 41 Brigada Separada Mecanizada y sobre la construcción de líneas defensivas, ha escrito el jefe del estado ucraniano, que también ha condecorado a algunos militares. Tusk advierte de que la situación en Ucrania es crítica y podría decidirse pronto. El primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró este viernes que la situación en el frente, de la guerra de Ucrania, es crítica y que las próximas semanas pueden decidir el desenlace de la guerra. El jefe del gobierno polaco hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa a bordo del avión que le transportaba de vuelta a Varsovia, tras asistir a la cumbre informal del Consejo Europeo en Bruselas en la noche del jueves. Tusk explicó que las conclusiones de la cumbre incluían una disposición que empuja a los socios de la Unión Europea a tomar medidas para garantizar la seguridad del cielo ucraniano. Crimea y otras regiones rusas suspenden el desfile de la victoria por motivos de seguridad. Las autoridades de la anexionada península de Crimea y de varias regiones rusas anunciaron hoy la suspensión del desfile de la victoria sobre la Alemania nazi del 9 de mayo por motivos de seguridad. Crimea no tiene previsto celebrar ni la parada militar del 9 de mayo ni la marcha del regimiento inmortal. Esto está relacionado con la necesidad de garantizar la seguridad, dijo Sergei Akcionov, líder Crimea, en su canal de Telegram. El ayuntamiento de la ciudad de Sebastopol, puerto que acoge la base de la flota del Mar Negro, también informó el viernes sobre la cancelación del desfile. Occidente está a un paso de enviar tropas a Ucrania y este torbellino militar puede arrastrar a Europa al fondo, según cita el recurso en línea índex el primer ministro húngaro, Víctor Orbán. Hoy en Bruselas hay una mayoría pro-guerra. El ambiente en Europa es belicoso. La lógica de la guerra domina la política. Veo preparativos para la guerra por parte de todos y en todas partes. El secretario general de la OTAN ha dicho que quiere crear una misión de la OTAN en Ucrania. Los líderes europeos ya están involucrados en la guerra. Ven esta guerra como su propia guerra y la libran como tal. Al principio se trataba sólo de enviar cascos, luego se trataba de sanciones. Pero no sobre energía, por supuesto. Pero luego llegó el envío de armas, primero armas de fuego, luego tanques, aviones, ayuda financiera de más de decenas de miles de millones de euros y ahora alrededor de cien mil millones de euros. Estas armas no mejoran la situación. De hecho, está empeorando. Estamos a un paso de que Occidente envíe militares a Ucrania. Este torbellino militar puede arrastrar a Europa al fondo. Dijo Orbán. Anteriormente, el presidente francés, Emmanuel Macron, no descartó explícitamente la posibilidad de enviar tropas terrestres de países occidentales a la zona de la Operación Militar Especial. El director del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, Sergan Ariskin, afirmó el 19 de marzo que Francia ya estaba preparando un contingente militar para ser enviado a Ucrania. Las tropas rusas lanzaron 34 ataques combinados contra infraestructura militar y energética de Ucrania, sitios de despliegue de mercenarios, arsenales y sistemas de defensa aérea durante la semana pasada en la Operación Militar Especial en Ucrania, informó el viernes el Ministerio de Defensa de Rusia. Arsenales e instalaciones que almacenan combustible para equipo militar, dijo el ministerio en un comunicado. Los ataques también tuvieron como objetivo centros de entrenamiento de operadores de vehículos aéreos no tripulados ucranianos, sitios de despliegue temporal de unidades del ejército ucraniano, formaciones nacionalistas y mercenarios extranjeros, dijo. Las tropas rusas rechazan 11 contraataques ucranianos en la zona de Kupyansk durante la semana. Las tropas rusas mejoraron sus posiciones de primera línea y rechazaron 11 contraataques del ejército ucraniano en el área de Kupyansk durante la semana pasada, informó el ministerio. Ucrania dice que los ataques rusos en la región de Dnipropetrovsk hirieron a más de 25 personas y dañaron infraestructura crítica. Un importante ataque ruso con misiles en la región central de Dnipropetrovsk mató al menos a 8 personas, hirió a más de 25 y dañó instalaciones de infraestructura crítica, informaron funcionarios locales el viernes por la mañana. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que el ataque dañó varios pisos de un edificio residencial y una estación de tren en la capital regional, Dnipro, y pidió defensas aéreas adicionales. Zelensky pide defensas aéreas adicionales tras el mortal ataque en la región de Dnipropetrovsk. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió defensas aéreas adicionales tras el mortal ataque de Rusia en la región de Dnipropetrovsk el viernes. Rusia debe rendir cuentas por su terrorismo y cada misil, cada shat debe ser derribado, dijo Zelensky. El mundo puede garantizarlo y nuestros socios tienen las capacidades necesarias. Altos funcionarios ucranianos han intensificado sus llamados a la creación de defensas aéreas mientras Rusia continúa sus ataques mortales contra ciudades ucranianas, causando daños a la infraestructura crítica del país.